Hola chicas y chicos, yo soy Sandra y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Después de 7 horas de tren ya hemos llegado a Valencia, que nos invitaron a un evento de CECOTEC para presentarnos las nuevas tecnologías en el hogar. Hoy es jueves 10 de octubre y ahora mismo son las 3 y media y el evento es a las 7 y media, así que tengo más o menos 3 horitas para dar una vuelta por aquí cerca, pero bueno, estamos en una zona bastante guapa de Valencia, al lado de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Y os voy a enseñar la habitación del hotel que es el Illunion Aqua 4 estrellas y os voy a hacer el tour. Por aquí estamos en la entrada, justo aquí tenemos el armario y a la derecha está el baño. ¿Qué tiene ese teléfono? No sé para qué tiene teléfono el baño, pero bueno, ahí hay teléfono, bidet, el váter, una bañera ducha y después dos lavamanos. Voy a enseñaros lo que nos dejaron por aquí. Tenemos jabón, pañuelos, un kit dental, un set de afeitado, champú y dos geles de ducha. Dos vasitos por ahí y aquí un espejito para maquillarme mañana por la mañana, porque ahora ya estoy maquillada. Y secador tiene también. Si salimos del baño, estamos ya en lo que es la habitación. Adri está allí y ya cogió asiento. Tenemos la cama, bastante grande. Allí tenemos para poner como radio, es lo que suena más o menos. Eso es la radio, las luces que se mueven aquí. A ver dónde tiene, ¿esta no se mueve? Sí, pero aquí ya tiene un palito. Bueno, para moverla según la orientación que quieres que tenga. Ahí tenemos una cómoda, que mira, y ahí está la caja fuerte. Bueno, ahí nuestros bártulos. Tenemos el minibar con dos Coca-Colas, dos aguas y dos Fantas. Por aquí, que ya tenemos preparado para tomar yo un té y Adri un café. Tenemos dos tacitas de café, una hervitora de agua y por ahí café soluble, tés distintos. Y ahí nuestros bártulos. Y una zona de relax, que está Adri ya ahí. Y os voy a enseñar las vistas desde la habitación. Uy, qué iluminada. A ver si esto se adapta al brillo. Ahora, mirad, por ahí se ve que eso de ahí es la ciudad de las artes y las ciencias. Y veníamos, creo que veníamos de allí. Y por aquí, no sé si es ese edificio o alguno de esos ahí. De esos por ahí creo que es este de aquí. Este de por aquí. Era el Oceanographic. Y por allí, lo típico que se conoce de Valencia. Y estamos en un piso 6. Bastante altos. Pues ahora nos vamos a dar una vueltina. Quiero entrar en un Mercadona porque aquí siempre llegan las novedades antes que el resto de España. Entonces quiero mirar a ver lo que hay. Y también este puesto que aún por lo menos en Gijón no lo hay. De comida para llevar. A ver qué cosas tienen. Porque mañana tenemos otras 7 horas de tren o 8. No sé, mañana creo que es una hora más. Porque no es un tren de los de... De los que van... Es el Alvia que no va tan rápido como el AVE. El Alvia normal me parece que es mañana. Y tenemos que comer en el tren porque llegamos a las 5... Salimos aquí a las 9 de la mañana y llegamos a Gijón a las 5 y pico de la tarde. Entonces tenemos que comer en el tren. Y quiero mirar hoy a ver qué puedo comprar porque mañana a esas horas no voy a poder comprar nada. Así que nada, nos vamos a dar una vuelta. Luego volveremos y vendremos a prepararnos para el evento. Ya volvimos de dar una vuelta. Fuimos a un Mercadona. Bueno, fuimos a dos en verdad. A uno que tenemos justo aquí debajo. Que estamos como en un centro comercial. En el centro comercial Aqua está el hotel. Y hay muchísimas tiendas. Fuimos a ese Mercadona. Y luego fuimos caminando un rato y entramos a otro. Y nada, cogimos en el Mercadona 12 mini tortillas de trigo. Porque las quiero llevar para casa. Porque me gustan mucho. Así en formato pequeñito para grabar alguna cosa. De mi canal de cocina o porque me gusta más. Prefiero comerme dos pequeñas que una grande. Porque me parece que es más. Entonces allí todavía no las hay. O yo al menos no las he visto aún. Entonces me las llevé de aquí. Allí las suelo comprar en el Alimerca. Pero es que salen más caras que estas. Entonces bueno, pues me las llevo que no es perecedero. Y luego cogimos una empanada de pollo y setas. Para comer mañana en el tren que tenemos 7 horas de tren. Ahora estoy escribiendo un post del blog. Que tengo que subir hoy un vídeo de Thermomix. Y voy a... Mientras Adri se está bañando voy a escribirlo. Y luego ya me preparo yo. Y ya nos vamos para el evento. Y os voy a grabar todo lo máximo que pueda del evento. Porque sé que nos van a presentar... Bueno, por lo menos vi vídeos del evento del año pasado. Y sé que nos van a presentar pues las novedades tipo patinetes. Las nuevas congas. O sea, las aspiradoras estas que limpian solas. Sé que también van a presentar. Hoy justo ha salido una nueva Mambo. Que yo tengo vídeos con Mambo en el... En el canal de Saltando a la Dieta. Porque colaboro con ellos. Por eso me han invitado al evento a ver las novedades. Y sé que ha salido hoy una nueva Mambo. Entonces fijo que nos la van a enseñar. Que tiene muchas mejoras. Tiene para... Sí, lo digo. Tiene para... Ah, para poderla lavar en el lavavajillas. No me venía a la cabeza. Y también viene el cestillo con ella. Que la otra no venía con ella. Había que comprarla aparte. Bueno, y la han mejorado bastante. Entonces os voy a dejar abajo en la cajita de información. De todas formas, la web de CECOTEC. Por si algo de lo que veis después en el evento os gusta. Entonces, pues os lo dejo ahí. Y si os gusta, pues... Y os voy a enseñar lo que vea. Bueno, ya nos vamos para el evento. Llevo una blusa negra de SHEIN. Pantalones negros del primar. Y estos zapatos rositas. De... Que son de hace dos o tres temporadas. De... Eh... Si lo digo. De Deitchman. Que van a jugar así con algún tono rosita. Que tiene por aquí por el bolsillo la blusa. Y porque también iba a llevar una chaquetilla rosa. Pero es que hace mucho bochorno y no la voy a poner. Y luego, como tengo que llevar la cámara. Llevo mi mochilina. Que es de Zara. También de hace dos o tres temporadas. Pero me encanta y es muy práctica. Así que nos vamos para el evento. Y ya os enseñaré ahora qué es lo que vemos. El evento es aquí. En el Palau de les Arts Reina Sofía. Y ya hay bastante gente. Llegamos justo a la hora. Y ahí arriba ese... ¿Cómo se llama eso que se proyecta? Lo que se proyecta. ¿Cómo se dice? Ese... Bueno, eso que se proyecta ahí arriba pone ya CECOTEC. Así que creo que no nos hemos confundido de sitio. Ahí nos lo pone bien claro. Ya nos han dado jamón ibérico y unas copitas. Creo que es cava. Pero no estoy segura porque yo no soy mucho de beber. Pero creo que sí que he estado. Me y me llamó. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 A ver, abre. Están súper chulos, eh. Aquí la gama de cafeteras cumbia, que bueno, esto ya es el final del evento, por eso hay un poco de cosas por ahí. Aquí, esta cumbia, metes el café molido ahí, después puedes hacer espumita con la leche ahí, y tiene varios colores. Después ya nos vamos a una un poquito más grande y un poquito más profesional, que también hay varios colores. Esta es para el café molido, y esta incluso muele café, pero es igual que la anterior. Aquí están las compactas que tienen esta manga, o bueno, como quiera que se llame, para cápsulas, y esta otra para café molido. Así que en esta cafetera podrías hacer tanto café molido, como café de cápsulas, que es algo que dicen que ha pedido mucho la gente. Y de hecho, yo soy una de las que lo habrá pedido, porque a mí me gusta el de cápsulas, pero hay veces que tengo molido. Entonces, mejor si lo hace todo la misma cafetera. Y creo que ese palito que sale ahí también es para el café, y lo hay hoy para el café, para la leche. Y lo hay en dos colores. Y ahora ya nos vamos, ahora ya vamos a unas cafeteras un poco más grandes, tipo hotel. Y estas que son unas cafeteras un poco más profesionales, pero para tener en casa. Esta cafetera y esa de ahí, incluso tienen para programar distintos cafés. Mira, tiene ahí espresso, latte, leche, machiato, al menú puedes ir. Bueno, pone que rellenamos los gramos de café. Tiene un montón de cosas para ajustar la dureza del agua. Tiene para calentar la leche. Tiene incluso recetas para que hagáis cafés especiales, como el irlandés. Lo tiene la misma maquinita. Aquí tenemos las Konga Rockstar, que son las aspiradoras que van con baterías, sin cables. Pero son manuales, no las que van solas. Y le han incorporado, como veis ahí, una nueva tecnología con un cepillo. Que recoge todo muchísimo mejor, nos han explicado. Mirad, aquí están todos, absolutamente todos los modelos. Y aquí tienen una Konga funcionando. Una aquí cargándose y otra allí limpiando esa estancia. Esto simula las paredes de una casa. Y se hace todo mediante una aplicación móvil que te va diciendo, te va guardando las estancias de la casa. Y haciendo el room plan para decir, pues yo que sé, quiero limpiar el salón el jueves. Pues el jueves la Konga se pone a limpiar el salón. Este es el Konga de las ventanas, que limpia las ventanas solo, automáticamente. Como está diciendo ahí, pues va el solito limpiando las ventanas. La verdad es que este es bastante útil también. Aquí tenemos los distintos modelos de planchas y centros de planchado. Y este que es el de planchado vertical. Mirad que pedazo de plancha. Hola. Aquí tenemos la nueva Mambo, que esta pesa. Tenéis ahí la función del peso. Está por ahí. Y tiene una tapa que engancha más fuerte. Por aquí un montón de comida que han hecho con ella. Y las ollas GM. Este es el modelo H y aquel también. Y este es el modelo H oval, que es más grande y ovalado. Por aquí más comida que han hecho con las ollas. Tortilla, que han hecho un pedazo de tortillón. ¿De cuántos huevos es la tortilla? ¿De cuántos huevos es? De 20 huevos. De 20 huevos. Casi nada. Pequeñita. Pa' dos. Pa' dos. Ha, he, he, he. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!